Doble K, doble K, definitivamente, Osma, muchísimas gracias, hablemos de acontecimientos sumamente importantes. Ayer fue el cóctel de despedida, adivine de quién, bueno, de nuestra Miss Nicaragua, porque ya va a viajar a Estados Unidos, obviamente a representarnos en Miss Universe este 4 de mayo. ¿Cómo estuvo la presentación? ¿Cómo estuvo este gran eventazo de despedida? Carlita, déjame contarte un evento sumamente, pues, limitado, con personas meramente de la organización, gente del medio, llegó su familia, también se trasladó desde el norte de Esteli, vino su familia a ser parte de esta despedida. Un evento lleno de mucha sorpresa, felicidades a Ana Marcelo. Ayer fue un encuentro de emociones, porque una de las grandes novedades es que Karen Celeberti, directora de la franquicia Miss Nicaragua, le dio un anillo, eso fue hermosísimo, el anillo de toda la organización, un anillo espectacular, y obviamente no pudo contener las lágrimas Ana Marcelo, también hizo la entrega oficial de Nicaragua, porque Ana Marcelo es Nicaragua, todos estamos con ella, y obviamente desde que arriba Miss Universo, ella ya es Nicaragua, y es increíble lo que se pudo apreciar al momento de recibir esa bandera azul y blanco. Fueron muchas emociones, Carla, hubieron también muchas novedades, muchas sorpresas, pero estuvo muy espectacular este cóctel de despedida para nuestra Miss. Qué lindo, de verdad que sí, saber de que Ana Marcelo nos va a estar representando a nivel internacional, y llevará el nombre de Nicaragua en su pecho, y lo gritará con todo el orgullo, y con todo el honor que pues nos representa, y realmente estuvo muy bonito el cóctel de arte, no tuvo la oportunidad de poder visitarlo, pero Camisita sí, y realmente estuvo muy, muy, muy lindo, le deseamos toda la suerte del mundo a Ana Marcelo en su nuevo proyecto de vida, y que ojalá logremos de que Nicaragua entre al top. Una de las grandes también novedades y grandes sorpresas para Ana Marcelo, es que Luis Pastor González nos estuvo acompañando, y hizo una presentación, bueno, de hecho nos cantó, o más bien le cantó a ella, y todo el público estuvo festejando, disfrutando también de su buena música, un par de canciones, las más sonadas, las más representativas para Nicaragua, fue un momento de emociones para ella, porque no podía contener sus lágrimas, era un momento de los santos escalofríos, ustedes no saben todas las emociones que se sintieron en este cóctel de despedida, pero se preguntarán ustedes qué nos dijo, cuáles fueron las palabras de emoción de Ana Marcelo, vamos a ver a continuación. No me esperaba el anillo, para mí representa más que eso, simboliza esa pasión, esa entrega, el trabajo arduo, definitivamente lo quería con todo mi corazón, y qué mejor momento, y cómo me sorprendieron, muchísimas gracias, estoy contenta, con muchos sentimientos encontrados, de verdad que ver a todo mi equipo reunido, los medios, me hace sentir muy feliz, así que lo llevo conmigo en el corazón para gritar Nicaragua ante el universo. Ana, por ahí me contó un pajarito que tu familia se trasladó desde Esteli para ser parte también de esta despedida. Sí, eso también me tiene contenta y emocionada, aquí está mi tía, están mis hermanas, ahí estoy haciendo videollamada con mi abuelita para ponerla al tanto de todo, así que estoy feliz y completa, me voy llena de amor de mi familia, de mi equipo, de Nicaragua entera, para representarlos de la mejor manera en el universo. Una de las cosas que también nos sorprendió fue el famoso accesorio, que la gente en redes sociales lo pedía tanto, así que comentanos de... Teníamos esa sorpresita, así que dijimos, ¿por qué no? Es el momento indicado, es el complemento perfecto para este traje espectacular, así que ahí van a ver a Nicaragua brillar con esa matraca. Ana, una... Gracias, gracias, Ana Marcelo, estuvo sumamente emocionada, el evento fue desde las 7 hasta las 9 de la noche, pero la verdad muchas vibras, la gente tuvo oportunidad de tomarse fotografías con ella y por supuesto, desearle las buenas vibras para emprender este viaje. Verdad que todos nosotros cuando vimos el traje nacional dijimos así como que siento que algo le falta y cuando nos dimos cuenta de que ese accesorio fue como que realmente este se... como que se complementó. Precioso, la verdad es que a mí me encantó y ahora ¿por qué no? En redes sociales también pueden apreciar ustedes qué tipo de accesorio fue que se le estuvo complementando al traje típico, que obviamente no va a representar a Nicaragua y fue una matraca, eso fue increíble, grande y espectacular, pero se preguntarán también cuáles fueron las palabras de la directora de la franquicia, Karen Celeberti, vamos a ver a continuación. La aplicación desde Google Play también la pueden bajar desde Apple Store y pueden dar su primer voto gratis o si no pueden comprarlo, si ustedes quieren los paquetes que hay para dar más votos a Ana. Muchísimas gracias, los esperamos en su voto. Todavía pueden seguir votando, Carlita, yo no sé si ya votaste, el primer voto es gratis. Si quieren seguir apoyando a la Miss también hay de diferentes precios, pero obviamente se le agradece a todo el pueblo, a toda la comunidad nicaragüense que siga apoyando a Ana Marcelo. Los pasos a seguir son sumamente sencillos para que usted también aporte y apoye. Así es, es súper fácil, recuerden el primer voto es gratis, si ustedes quieren apoyar a Ana Marcelo comprando más votos, realmente se agradece mucho la ayuda. Bueno, hacemos una pausa comercial y usted quédese con nosotros en su revista de Sol Azul. ¡Gracias!